La situación de pandemia de las ciudades de Manizales es crítica en este momento. Desde la noche anterior empezamos a experimentar una gran presión sobre los sistemas de urgencias y cuidado intensivo. Por primera vez en muchos años tuvimos un colapso simultáneo de seis instituciones hospitalarias. Las unidades de urgencias estuvieron abarrotadas y las unidades de cuidado intensivo, cuatro de ellas alcanzaron el 100%. Para el día de hoy tenemos un 93% de ocupación, de tal manera que quedan 17 camas libres y de esas camas que están ocupadas, el 39% están siendo ocupadas por personas con COVID-19. Estamos integrando entonces de alguna manera con mucho riesgo pacientes que vienen con COVID-19 y pacientes que vienen con enfermedad general. Invitamos a toda la población a mantener todas las medidas de autocuidado, a creer que esta situación es real. Ante todo, por favor, utilicemos bien los sistemas de atención prioritaria para evitar acudir a los sistemas de urgencias. Reiteramos desde la ciudad de Manizales, necesitamos que las familias, los ciudadanos, tengan un comportamiento de autoprotección, que garanticemos efectivamente no tener contactos con las demás personas si no es absolutamente necesario. De todos depende la sobrevida. En este momento estamos en una situación crítica y tenemos que salir adelante. Gracias. 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 Gracias.